La garantía de que no hay peligro ni para las personas, ni peligro medioambiental, tal como nos informa el Capitán Marítimo, la frotabilidad del barco está garantizada. Todo parece indicar, aunque no han subido los técnicos de Capitanía, que la mercancía se consumió, en este caso con la reacción química, que lo que queda son residuos, pero en todo caso tenemos la garantía de que no se van a tomar decisiones de traerlo a ningún puerto canario sin que previamente los técnicos de Capitanía hayan subido, sin que esté garantizado absolutamente todo, y si se nos ha informado de que la necesidad, en el caso de que así lo solicitase la armadora, de poder llevarlo para hacer las reparaciones, para remolcarlo adecuadamente, de tener que introducirlo en un puerto canario, que es competencia en este caso del Capitán Marítimo, pues sería obviamente visto en este seno, en este órgano, con toda la información. Ahora mismo el buque está a 42 millas, y bueno, se van a seguir trabajando hasta que puedan subir los técnicos, y en cuanto se suban y se tengan la información, se canalizará directamente al subdirector general de Protección Civil, y bueno, trataremos de convocar un órgano nuevo como este cuando ya tengamos todos los datos. Pero ahora lo importante es que no hay peligro ni para el medio ambiente ni para las personas.